Porque estamos haciendo, y lo saben, una campaña austera, a ras de tierra. Yo no ando en avión o en helicóptero particular, como el candidato del PRI, pero de eso no dicen nada. Han escuchado ustedes un reportaje de Televisa sobre cómo se traslada Peña le han dedicado, no, trece minutos, cinco, tres minutos a Peña para dar a conocer sus viajes a Miami. Lamento mucho tener que hablar de esta manera, lo hago de forma muy respetuosa, pero ya es tiempo de poner las cosas en claro. Yo pensaba que después de que los jóvenes están pidiendo que haya equidad en los medios y que Emilio Azcárraga puso en su Twitter de que iba a haber apertura y que iban a cambiar de actitud, pues ya estábamos en un momento distinto, pero parece que no es así. Ojalá y cambien de parecer, yo no voy a levantar falsos a nadie, los voy a tratar siempre de manera respetuosa, pero estoy también obligado a exhortarlos, a convocarlos, a que lo piensen y vuelvo al inicio. El asunto es que están nerviosos porque nuestro movimiento va avanzando, la campaña va avanzando, vamos creciendo, el candidato que están patrocinando se les está cayendo, se está desinflando y eso los lleva a cometer excesos como el de ayer.